Desde la sal aconsejan, si te sobra comida, nunca la guardes en el horno. Los alimentos elaborados como pizzas, tartas o empanadas deben conservarse siempre en la heladera para una alimentación segura y saludable. Siempre lo que nosotros le comentamos a la gente es que hay que cuidar la temperatura de los alimentos, es decir, que los alimentos que necesitan estar en la heladera estén efectivamente en la heladera, sobre todo cuando nosotros terminamos la preparación, nos sentamos en la mesa, comemos. Esa comida que nos sobró, no guardarla en el horno, porque es como una falsa heladera donde no tiene una temperatura de refrigeración, sino cambiarla de envase, ponerla en un tupper, tapado en el mejor de los casos y así sí guardarla en la heladera para la noche, por ejemplo, calentar y volver a consumir. Lo menos, en el menor tiempo posible, siempre es mejor, siempre en la heladera. ¿Qué transformación experimenta el alimento, para que la gente lo entienda y lo sepa? Bien, o sea, el alimento crudo de por sí siempre tiene una carga microbiana normal. En el proceso de cocción, esos microorganismos se destruyen a niveles tales que ya no nos enferman, pero no quedan estériles, siempre queda algún microorganismo. Si nosotros lo dejamos afuera de la heladera, porque digamos la temperatura, las bajas temperaturas, hacen que ese microorganismo no desarrolle. El desarrollo significa que va a reproducirse y a generar una mayor cantidad. Si nosotros lo dejamos más tiempo afuera de la heladera, a altas temperaturas, le damos las condiciones para que se reproduzcan y lleguen a valores tales que nosotros cuando lo consumimos nos pueden enfermar. Nos dan dolor de panza, nos dan diarrea, digamos hay diferentes grados de intoxicación alimentaria, depende el alimento origen y el microorganismo que se consumía. Bueno, y los mismos consejos, se me ocurren, valen para el traslado de alimentos, ahora que llega el calor, digamos el almuerzo, la comida al aire libre. Sí, bueno, sobre todo con el picnic de ayer. Lo que nosotros recomendamos es siempre trasladar los alimentos en heladeritas, digamos en conservadoras con hielo. Todo aquel que yo saco de la heladera de casa, lo traslado en la conservadora con hielo. Una recomendación es que los alimentos cárnicos, es decir, las carnes, vayan a una conservadora diferente al resto de alimentos. Y si en el mejor de los casos tengamos una conservadora para bebidas, una para, por ejemplo, las ensaladas y las frutas, y otra diferente para las carnes. Todas con hielo o refrigerantes, esa es la forma ideal. Y después una vez que hacemos el asado, no dejar el asado en la parrilla, digamos del mediodía a la noche, o la picada, es muy común. Sino volverlo a la conservadora, dejarlo ahí, y después sí volver a prender la parrilla y recalentarlo. Sobra, ¿no? Sí sobra, sí sobra. Que bueno, tampoco es complicado hacer de más últimamente. ¡Gracias!